Muy buenas tardes, vecinos, vecinas del barrio que desde Urbana TV siguen esta misa cada domingo. Vamos a comenzar poniéndonos en presencia de Dios para dar gracias por la vida y preparar nuestros corazones para esta Navidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios esté con ustedes. Abramos nuestro corazón y nuestra vida al amor infinito de Dios que todo lo perdona, que todo lo sana. Tú que viniste al mundo por medio de María, Virgen y Madre, Señor, ten piedad. Tú que desde la simpleza de un pesebre trajiste la salvación al universo entero, Cristo, ten piedad. Tú que quieres traer la salvación a todas las familias de nuestro barrio y del mundo entero, Señor, ten piedad. Que Dios tenga misericordia en nosotros, nos perdone y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios todopoderoso y rico en misericordia, que muestras tu poder en el amor y en la ternura. Te pedimos que nuestros trabajos de cada día no nos impidan acudir al encuentro de tu Hijo, para que, guiados por tu sabiduría divina, podamos gozar siempre de su compañía. Que Jesús pueda ser nuestro amigo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti, para preparar el camino. Una voz grita en el desierto. Preparen el camino del Señor. Hallan en sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, Detrás de mí vendrá aquel que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar las correas de sus sandalias. Yo los bautizo a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Nos estamos preparando con mucha alegría para la Navidad. Estamos por eso vestidos de morado, de este color que es color de preparación, color que simboliza la penitencia, y querer preguntarnos en mi corazón qué puedo hacer para recibir a Jesús. El Adviento se trata, como hoy dice Juan el Bautista, el profeta Isaías, de allanar caminos para que Jesús pueda entrar a mi corazón. A Jesús no le importa si está sucio o limpio, como el pesebre. Jesús quiere nacer en mi corazón como está. Lo que tenemos que hacer es poder allanar el camino, poder abrir la puerta. El pesebre era una cueva, una cueva donde los pastores llevaban al rebaño para protegerlos del frío, del viento, y ahí juntaban un poco de alimento y después se iban a ir. Pero era una cueva, estaba siempre abierto el pesebre, no tenía puertas, no era ni siquiera un establo. Era una cueva en una roca donde ahí se acomodaban los pastores con sus animales. Por eso no importa si yo siento mi corazón limpio, si lo siento sucio, lo que importa es que mi corazón Dios lo encuentre abierto, que Dios me encuentre con ganas de recibir a Cristo, nuestro único Salvador. Faltan más o menos unos 12, 14 días para Navidad. Vayamos preparándonos para que en Navidad Jesús encuentre nuestro corazón como un pesebre abierto. Es lo único que importa. Que tengamos ganas de recibir a Jesús, que le digamos al Señor Jesús, aquí estoy Señor, este es mi corazón, así como está. Él va a entrar. Él va a entrar porque Él quiere entrar en tu vida, en la mía. Cristo quiere entrar en cada hogar. Cristo quiere entrar y caminar por los pasillos del barrio en esta Navidad. Y con su presencia Él va a transformar todo. Él va a hacer bajar del cielo la bendición, la paz, la gloria, la salud, el trabajo, la alegría del Evangelio. Y la única condición es que el corazón esté abierto de par en par como un pesebre. Pobre, humilde, sencillo, pero abierto. Que la Virgen María nos ayude a abrirnos al amor de Dios y que en esta Navidad se transforme no solo nuestra vida, sino la del barrio entero. Que así sea. Los invito a que desde casa renovemos nuestra fe rezando como Cristo nos enseñó. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venía a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos para que este sacrificio del altar sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Dios nuestro, que te agraden nuestras humildes oraciones y ofrendas. Y ya que no tenemos ningún mérito propio, te ofrecemos los méritos de tu Hijo, nuestro Señor. Socorrenos con tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Porque Él, naciendo de María la Virgen, vino a ser nuestro Redentor. Por Él, que es tu palabra, Padre, hiciste todas las cosas. Tú nos enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, fuera nuestro Salvador y Redentor. Y el mismo, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz. Y así adquirió para ti, Padre, un pueblo santo. Por eso, llenos de alegría, proclamamos tu gloria diciendo a una voz. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, Padre, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, Padre, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar hoy el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pido con humildad, te pedimos juntos que el Espíritu Santo nos congre en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco y nuestro Bispo Mario, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Y acuérdate de nuestros seres queridos difuntos, te pedimos por Ángel Manuel, y por todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, Padre, y así un día, con María la Virgencita, con su esposo San José, con el Padre Carlos Mujica, con todos los mártires y santos, con todos los que vivieron en tu amistad, podremos por siempre, en honor a Cristo y a sus méritos, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Juntos oremos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concedenos la paz, salud, trabajo y bendición en nuestro barrio, en cada hogar, en cada rincón del país, para que ayudados por tu gracia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. Gracias. Habiendo recibido la comunión espiritualmente en casa, ofreciendo el sacrificio del altar desde cada hogar del barrio, hagamos nuestra oración final. Saciados Padre, con este alimento espiritual, te pedimos que por la participación en esta misa, podamos valorar las realidades de cada día, con el corazón puesto en las celestiales. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a encomendar nuestra vida en manos de nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Padre Carlos Mujica, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y que los bendiga y bendiga cada uno de sus hogares, nuestro Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Habiendo celebrado la Santa Misa, podemos quedar en paz. Amén. Amén. Amén.